Me lo dijeron mil veces Mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos Ya estabas muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras La luz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Vives con unas y otras Y nace te importa de mi soledad Sabes que tienes un hijo Y ni el apellido Le viene en salta Llorando junto a la cuna Me dan las claras del día Mi niño no tiene padre Qué pena de suerte mía Y bajo tus besos En la madrugada Sin que tú notaras La luz de mi angustia Solía cantar Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo creo que simplemente con ponerle corazón, además de la voz que tiene, es suficiente, porque ¿quién no se identifica con la canción? ¿Quién no ha dicho alguna vez, no debía de quererte y sin embargo te quiero? Y eso que te lo advertían, y eso que te lo decían, que vas por mal camino, Marta Sánchez. Hay veces que se quiere y una pierde mucho tiempo. No piensas en nadie, ¿verdad?, cuando cantas y sin embargo te quiero. Bueno. Corramos un estúpido velo. Ahora mismo quiero y con todo, por derecho, como dice Ana Lucía. Bueno, Marta Sánchez vive uno de los momentos más felices de su vida porque ama y es amada, y eso es lo más hermoso que puede pasar. Eso es lo mejor que te puede pasar. Yo sí que pensaba que podía estar acordándote, ¿sabes de quién?, de tu abuelo. Sí. Porque Marta Sánchez... Aprendí con él a cantar. Aprendió con tu abuelo la copla. No solo a cantar, sino a cantar con copla. Sí. Tengo entendido... Con María de la U. Eso, que a ella le gusta mucho María de la U, esa copla. María de la U, qué desgraciadita gitana tú eres. Enteniéndolo todo. Enteniéndolo todo. Tú lo que quieres es que te cante, ¿no? Sí, pero tú no me quieres cantar a mí. Tú lo haces estupendamente y te agradecemos mucho que hayas estado aquí porque todos estamos con la copla. También Marta Sánchez. Y ustedes dentro de un ratito, que les esperamos hasta ahora.